Música Qué triste el suspiro de mis latas Y una noche más en vuelo Música Suspira, suspira por ti Mi pleno vacío Suspira por ti Mi mano abría Suspira por ti Hasta mis sueños me aseñó Suspira por ti Por la puerta en la noche En el mundo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!